¡Muy buenas chavales! ¡Es Cremelo! ¡Y estamos en Demon Veil! Porque sí, así es como se va a llamar la nueva temporada del año 7, temporada número 1 Bienvenidos a Demon Veil Bueno, ha salido, como veis, hace escasos dos minutillos, ¿vale? Si vamos... Bueno, literalmente este ha sido de Ubisoft Lata Este se me ha pasado un poquito más arriba, justamente hace cinco minutos Y tenemos por aquí lo que vendría siendo... ¿Quién es esta persona? ¿Eh? ¿Quién es esta jovenzuela? ¿Esta china japonesa? ¿Quién sabe? Yo lo sé, pero no puedo decirlo ¿Vale? Gente, estoy súper emocionado de poder decir ya todo esto Bueno, todo esto, simplemente el nombre de la temporada Porque es en plan, algún día se me escapa el nombre y la lío ¿Vale? Pero bueno, ya oficialmente se puede decir Bienvenidos a Demon Veil, la primera temporada del año 7 Por cierto, el día 19 estaremos en directo a partir de las 4 y media de la tarde, ¿vale? Hora española, viendo la presentación del año 7, temporada número 1 Es decir, veremos la presentación oficial de Demon Veil, ¿vale? Además, en el canal habrá muchos vídeos A día de hoy 16, ya tengo 3 de los 5 vídeos que publicaré el día 19, ¿vale? Y todavía no he empezado con los vídeos del día 20, ¿vale? El día 20 tendremos 4 vídeos, ¿vale? 5 vídeos el día 19 y 4 vídeos el día 20 Con toda la temporada y con todo el año 7 Estaremos en directo y además estaremos con drops, ¿vale? Así que, let's go ¿Qué ganas tenía, gente? En serio, o sea, espero que se me note este... Esta ilusión, este... no sé, la verdad es que me mola, sinceramente No puedo decir absolutamente nada, pero joder Espero que se ponga ya todo esto, que pasen los días Que venga ya Demon Veil con esta maravillosa agente ¿Será defensora? ¿Será atacante? No lo sé ¿Cómo se llamará? ¿Tendrá un nombre bonito? Lo sé, pero no puedo decir absolutamente nada ¿Vale? Han salido muchas filtraciones tal y cual De las cuales estoy intentando racionalizarlas ¿Racionalizarlas? ¿Racionarlas? Bueno, en plan, dividirlas un poquito, ¿vale? Hay algunas filtraciones que voy a traer Hay otras que no voy a traer, ¿vale? Por el tema de... posiblemente por contenido, ¿vale? El tema de élites y tal, sí, porque es algo que no nos han presentado De normal, las cosas que no me hayan presentado Las traeré como filtración, ¿vale? Las cosas que me hayan presentado de parte de Ubisoft No lo traeré, ¿vale? Por respeto a ellos, en plan de, oye, te voy a enseñar esto Pues tal, tío, perfecto Las cosas que no me enseñáis ¡Eso! No tiene jurisdicción 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 Bueno, pues eso, ¿vale? Que no me importa, vale En fin Gente, aquí tenemos Demon Bale ¿Qué os parece? ¿Qué creéis que va a hacer esta nueva operadora? Dios, qué chulo es Por cierto, como dato, ¿vale? Que esto lo voy a decir porque no lo he dicho en los vídeos del día 19 Esa mascarilla no es por el coronavirus, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis No es por el tema COVID, ¿vale? Adiós Mi gente, un placer Un vídeo bastante cortito Pero bueno Tenemos nuevas temporadas Llamada Demon Bale Titulada El velo del demonio Que por cierto Sí, se filtró hace muchos meses Pero bueno Pues no puedo decir la temporada como se llama Porque si no está oficialmente dicha Pues no puedo decirlo, ¿vale? Pero bueno El velo del demonio llega el día 19 Al menos presentándola ¿Vale? ¿Cuándo saldrá Caramelo en la nueva temporada? Seguramente la primera o segunda semana de marzo ¿Vale? Como de costumbre Pues en marzo cuando suelen venir las temporadas O la primera temporada del año siguiente ¿Vale? Pero bueno Vídeo bastante cortito Y no voy a decir mucho más Hostias Acabo de caer en una cosa, tío What the fuck No lo había visto Hostia Vale, vale, vale Acabo de caer en una cosa Que luego se lo comentaré a Pablo Que no había visto de aquí ¿Vale? O sea, de esta imagen He visto una cosa que no había caído Wow Pues sería un buen spoiler La verdad No diré nada, mi gente Un placer Un buen like Nos vemos en otro video Con más y mejor Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil